¡Hey! ¿Qué más? Bienvenido a Junior FPC. Si quiere estar enterado de todas las noticias del conjunto barranquillero, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nada del Junior. Antes de empezar, le envío un saludo a Isaac y Julio César, miembros de mi canal. Si también quiere ser saludado, solo únanse a mi comunidad de miembros. Bueno, Junioristas, hoy el conjunto barranquillero clasificó a las semifinales del fútbol colombiano, tras derrotar a Santa Fe de local por 3 a 1. Y porque en la vuelta, ninguno de los dos se hicieron cosquilla, pero ya Junior había hecho la tarea de local. Esta llave frente a Santa Fe fue tremendamente fácil. Para ser sincero, nunca sufrimos estas series y podemos decir con total certeza de que Junior es el papá de Santa Fe. Bueno, pero ese no es tema del video de hoy. Vamos a hablar de cómo el Junior le cayó la boca a dos bocones. Que dieron por muerto al conjunto barranquillero. Sí, hablamos de JJ Miranda y Valenciano. Recordemos las burradas que dijeron estos antijunioristas, que se disfrazan de grandes periodistas, pero que en realidad no son nada. Bueno, escuchen. No, 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 está bien, más allá del moral, porque aquí hemos hablado y discutido muchas veces el tema del famoso moral, que a veces no refleja la realidad del desarrollo de partidos. Por desarrollo de partidos, a mí me parece, que lo vi esta mañana nuevamente el juego, o lo vi esta mañana, me parece que Santa Fe mereció un poco más. Ahora, yo lo que invito es a que seamos prudentes para sentenciar qué puede pasar con un equipo que está encontrándose en una etapa que no se había encontrado antes y pasa para los dos, para Santa Fe y para Junior. Hoy Santa Fe se ve mucho mejor que Junior. Y Santa Fe es el Tolima de nacional para el Junior. Cada vez que se le atraviesa, algo le pasa. Pero yo con Junior quiero ser prudente. ¿De finidad de las series? No, el único que no revierte la serie es América, en Bogotá, contra Millonarios. De resto, todo la revierte. En Santa Fe le gana a Junior y la revierte. ¿De finidad de las series? No, el único que no revierte la serie es América, en Bogotá, contra Millonarios. De resto, todo la revierte. En Santa Fe le gana a Junior y la revierte. Tras escuchar a estos habladores, hablemos con las estadísticas para callarlos de manera respetuosa para JJ Miranda, que dice que Santa Fe es la bestia negra del Junior, como que le toca investigar un poco más. Y a Valenciano, como que para borracho, porque nunca vi que el Santa Fe sometiera al Junior en ningún momento. Bueno, aquí le muestro la estadística de Solo Junior, una página de fans del Junior, que muestra que Santa Fe, de los últimos 11 partidos, solo le ha ganado uno al Junior. Esta estadística le calla la boca a estos dos periodistas, pero la mayor callada de boca fue la tunda que le metió el Junior a Santa Fe de local. Y hoy con la confirmación de la clasificación del Junior. Bueno, señores, solo toca celebrar y seguir callando bocas como siempre. Junioristas, ¿ustedes qué opinan de estos dos bocones? Déjamelo en la caja de comentarios. Eso fue todo por hoy. Espero que compartan este video. Nos vemos.